El recorrido que inicia a las 8 horas 15 minutos en la tradicional estación del tren de Tampacayo es el lugar donde los turistas desde tempranas horas esperan ansiosos poder vivir esta experiencia que los llena de satisfacción, pues creían que no iba a regresar el tren del Ecuador. Esto está muy hermoso, ahora ya podemos conocer nuestro país mejor, disfrutar de lo que es nuestro. El sonido de cuatro campanadas emitidas por el jefe de estación es la señal para que el conductor de la locomotora inicie la marcha. El machachi festivo cuenta con una parada, tambillo, donde se encuentra una estación y artesanías que son elaboradas por los pobladores, atractivos que enriquecen esta ruta. Recontra satisfecho no solo con la cultura del tren, sino con un montón más de cosas del gobierno nacional, la verdad. Los paisajes dejan admirados a los pasajeros, quienes sacan fotografías de los verdes campos que rodean las vías férreas que por varios años se olvidaron de recibir a los excursionistas. Tiene mucha historia, mucha trayectoria, la gente recuerda bastante porque era un medio de transporte principal y hoy a retomar realmente es digno de encomio. Entonces felicitaciones al gobierno que ha emprendido nuevamente para retomar esta vía turística. Ya en la estación Machachi, una fiesta de colores y música esperan a los turistas. En este lugar pueden realizar actividades de turismo, como visitar granjas y hosterías, para luego retornar hasta Quito, en donde terminan satisfechos por haber tenido la oportunidad de revivir esta tradición que es el tren del Ecuador. Edison Flores, El Ciudadano al Día.